Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del día 21 de abril. Estamos, como ustedes saben, en la sexta semana de confinamiento. Llevamos 37 días desde la declaración del estado de alarma. Hoy me acompaña la consejera de Educación, Rocío Lucas. Y lo primero que quiero es, como todos los días, saludar a todas las personas, saludar a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que están en cuarentena en sus casas, que están en aislamiento, que están en los hospitales. Pero hoy quiero hacer también una consideración y un reconocimiento claro a todas esas personas que están trabajando como voluntarios en organizaciones de apoyo a las personas más vulnerables en estos momentos. Me refiero a los bancos de alimentos, a las asociaciones de apoyo telefónico, a las asociaciones que están trabajando y cuidando a las personas que están solas, que están pendientes de las personas que puedan estar sometidas a violencia de género, a las personas que están pendientes de mayores y de la infancia. Es evidente que para todos es complejo, pero gracias a la ayuda de muchísima gente conseguimos que el confinamiento a veces sea un poco más suave. En cuanto a los casos confirmados en España, tenemos 204.178 casos confirmados, 82.514 curados, 21.282 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 16.259, de ellos 402 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se distribuyen de la siguiente manera. Ávila, 1.203, con 48 nuevos. Burgos, 1.601, con 34 nuevos. León, 2.420, con 17 nuevos. Valencia, 753, con 37 nuevos. Salamanca, 2.651, con 49 nuevos. Segovia, 2.470, con 64 nuevos. Soria, 1.346, con 103 nuevos. Valladolid, 3.198, con 44 nuevos. Zamora, 617, con 6 nuevos. Hacer una puntualización, en Soria se han incorporado muchos resultados de los test y esto explica la subida. Como ustedes saben, lo repito todos los días, la enfermedad por COVID es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y nosotros tenemos el registro, el registro de Medora, en la atención primaria, en los que registramos a todas las personas que han sido leves, moderadas, graves, tanto aquellos confirmados como con sospecha de enfermedad. En activo, en el momento actual, tenemos 39.401 casos. Ayer subimos 304 casos y hoy hemos subido en este registro 1.100. La subida paralela de la semana pasada fue de 1.600 casos nuevos. En términos generales, el número de casos y el cierre de los más antiguos se va aproximando, pero seguimos teniendo casos. Sí que es verdad que no parece que haya habido un repunte, al menos en la estadística de hoy martes, pero seguimos teniendo casos, con lo cual tenemos que ser muy prudentes. Un agravamiento de la situación, un incremento de los contagios sería grave para todos nosotros. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos 1.391 casos hospitalizados, personas hospitalizadas, que suponen un 3,5% de todos los casos. De ellos, 1.145 pacientes están en planta. Tenemos 108 pacientes menos que ayer hospitalizados. En casos UCI, tenemos 246 casos en la UCI, dos de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 17,7% del total de hospitalizados. Tenemos 21 pacientes menos que ayer en nuestras unidades de cuidados intensivos. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, han fallecido 33 personas en nuestros hospitales y en estas semanas han fallecido, por lo tanto, 1.554 personas. Nuestras condolencias a los familiares y repetimos todos los días que sentimos enormemente estos fallecimientos y que sentimos enormemente, además, la situación en la que se produce y suele ser con mucha soledad en torno a la persona que fallece y con el dolor sobreañadido que tienen los familiares. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas ha habido 185 altas. En total ascienden a 5.614. Profesionales en contacto con COVID ya se han hecho pruebas a 9.239 profesionales, de los cuales 2.234 profesionales han sido positivos y se han reincorporado ya a su trabajo 1.175 profesionales. Las pruebas totales realizadas son 92.311 pruebas, de las cuales 57.380 son pruebas PCR, son pruebas de detección molecular, y 34.931 son test de anticuerpos. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 49% y la ocupación de las UCIs extendidas sigue siendo alta, es del 60%. Las residencias analizadas por sanidad han sido en las residencias críticas, es decir, aquellas en las que teníamos un número de casos importantes, hemos analizado ya el 97% de las residencias. Aquellas de riesgo, aquellas en las que tenían al menos un caso, hemos analizado el 79% y de las totales, sin casos, hemos analizado el 64%. Los residentes totales que tienen ya test hecho, 26.560. Ayer por la tarde celebramos Consejo Interterritorial, hay dos consejos interterritoriales semanales, normalmente suelen ser los lunes y los jueves, sin embargo, el del jueves ha sido trasladado el viernes y será un interterritorial dedicado a la desescalada, es decir, en él estarán presentes aquellas personas que han sido designadas por cada una de las comunidades autónomas como expertos para la desescalada. De los temas que se comentaron ayer, uno de los temas que comentamos era el porqué, en qué se basaban, cuál era el estudio técnico y científico que determinaba la edad de los niños para salir, cómo había sido tomada la decisión, se comentó que había sido por la Dirección General de la Infancia y por la Sociedad Española de Pediatría, pero, bueno, nos parece importante, y esto es un tema que nosotros trataremos esta tarde con nuestro comité de expertos, las personas, quiénes son las personas que pueden salir, cómo, en qué condiciones, en qué circunstancias se debe producir esto. Otro elemento que fue elemento de debate era en relación a los fallecidos. Nosotros defendemos que el mejor registro que existe para conocer las defunciones es el registro civil, porque los certificados de defunción constan de todos los datos, es decir, de los datos de identificación de la persona fallecida, del lugar donde fallece, y de las causas, ya sea la causa inmediata como las causas desencadenantes. Por lo tanto, nos permite saber quién fallece por COVID o quién fallece con el COVID. Evidentemente, nosotros vamos a, nos dijeron que teníamos razón, que ese era el mejor registro, pero que el registro que se pedía a nivel nacional e internacional eran los casos fallecidos y que tuvieran la prueba que confirmara la causa de fallecimiento. Evidentemente, nosotros seguiremos haciendo nuestras estadísticas y en cuanto a la desescalada, se nos comentó que a partir del día 27 se iba probablemente ya a iniciar el estudio de seroprevalencia. Hoy hay una reunión también hasta dentro de un ratito en relación a este tema y ver un poco la logística que se va a desarrollar para poderlo llevar a cabo. Inicialmente, la logística no recaía en las comunidades autónomas, pero se nos comunicó que iba a recaer fundamentalmente en la atención primaria de salud de cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a la situación asistencial, estamos viendo ya una disminución de la presión en las plantas hospitalarias. Estamos disminuyendo la presión en las unidades de cuidados intensivos, pero siguen habiendo dos polos importantes de presión en el momento actual, que son las unidades de cuidados intensivos y que son los equipos de atención primaria. A estos equipos se les está dotando de electrocardiógrafos portátiles. Hemos adquirido 250 equipos, es decir, para que haya uno al menos por equipo de atención primaria. Se han distribuido ya los 72 primeros y es un método, es un electro portátil, un electro que de manera sencilla y fiable nos sirve para valorar la actividad cardíaca de los pacientes, sobre todo cuando se tienen que tomar determinadas decisiones terapéuticas en las que puede haber una afectación cardiovascular. Por lo tanto, es importante tener a disposición estos electrocardiógrafos. Seguimos aprendiendo cosas. con el COVID. El COVID, desde luego, lo que no es es una gripe, tal y como inicialmente se nos comentaba, el COVID es una enfermedad infecciosa, vírica, muy contagiosa, que en general suele cursar con síntomas banales, pero en algún porcentaje de personas cursa de manera muy rápida a una situación que es muy grave y desde luego más grave que las gripes. Las gripes evidentemente pueden tener neumonías, pueden terminar ingresadas en las UCIs, pero desde luego el volumen no es el volumen que tenemos con el coronavirus. En este campo, lo que es importantísimo es seguir aprendiendo, es decir, ¿y cómo se aprende? Se aprende a través de la investigación. Para nosotros la investigación es fundamental y desde la Consejería de Sanidad estamos participando a través de nuestros profesionales en numerosos estudios relativos al COVID a través de nuestros centros y de nuestros servicios. Tenemos en marcha 13 proyectos de investigación, 8 ensayos clínicos que tratan diversos temas como, por ejemplo, la epidemiología del COVID-19, las complicaciones neurológicas en pacientes COVID, la evaluación de los efectos psicológicos del confinamiento, las integraciones farmacológicas de la hidroxicloroquina en personas mayores de 65 años o los biomarcadores de pronósticos por poner algunos de los ejemplos de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en este momento en Castilla y León. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos enviado ya 26 millones de unidades de protección y, evidentemente, nuestro objetivo es proteger lo más posible a nuestra población. Es decir, que en esta pandemia todo el sistema sanitario ha estado muy traccionado, no ha colapsado, afortunadamente. Hemos podido dar atención a nuestros pacientes, pero con un sobreesfuerzo muy importante. En el momento actual ha habido mucho sobreesfuerzo en atención primaria, mucho sobreesfuerzo en emergencias, en las puertas de urgencias, en las plantas de los hospitales, en las UCIs. Ahora mismo sigue habiendo tensión en los dos, sobre todo en estos momentos en las UCIs, pero también en la atención primaria. En la atención primaria es evidente que al ser el eje central del sistema y la puerta de entrada del sistema, en este momento pivotan muchas cosas sobre ella, desde la atención a las consultas en los centros de salud, a los pacientes COVID como no COVID y teniendo que tener, además, las estructuras separadas para que no se contaminen ni se contagien entre ellos. Tienen una atención telefónica que oscila entre 40 a 45 llamadas diarias. En un estudio de la Sociedad Española en Medicina de Familia se ha confirmado que un médico de familia atiende de media a unos 18 casos COVID. Esto, evidentemente, nos acerca a las cifras que nosotros detectamos y damos todos los días de medora. Hacen también las visitas a domicilio cuando el paciente lo precisa, pero también tenemos que reconocer que los domicilios suelen ser lugares de alto riesgo donde nuestros profesionales tienen que ir con equipos de protección porque no saben muy bien qué pueden encontrarse cuando van al domicilio. Gestionan las complicaciones hasta llegar al hospital, frenan estas complicaciones, atienden a las residencias sanitarias y, desde luego, van a ser ahora una pieza clave y fundamental en el despistaje precoz de aquellas personas que puedan iniciar nuevos síntomas y en los que hay que hacer una identificación y un aislamiento rápido para que esto no vuelva a suceder o al menos no tengamos una segunda onda. Por lo tanto, es importante que apoyemos a todos nuestros profesionales, que nuestros profesionales sepan que son importantes para todos nosotros. Eso ustedes lo hacen todos los días a las 8 de la tarde con ese magnífico aplauso. Yo desde aquí quiero aplaudirles a todos y cada uno de ellos y no solamente a los sanitarios sino a los no sanitarios, profesionales de la limpieza, profesionales de mantenimiento y todos los profesionales que han tenido que ver y, por desgracia, tienen que ver en esta pandemia. Quiero recordar que ayer pusimos en marcha un teléfono de atención psicológica a pacientes a pacientes y familiares de pacientes que el número es el 940-50-30. Repito, 940-50-30 para aquellas personas que necesiten hablar con un psicólogo. Están, son atendidos por psicólogos y si ellos consideran que tienen que, ese caso, hacer un seguimiento, serán derivados a los equipos de salud mental. Seguimos teniendo casos. La situación está contenida. Vamos disminuyendo los casos. Hay zonas básicas de salud en las que ya no hay casos desde hace varios días, pero todavía son muy pocas zonas básicas de salud. No nos podemos relajar. Relajarnos ahora sería probablemente el mayor error que podemos cometer. Yo sé que estamos todos ansiosos, que todos tenemos ganas de salir a la calle, que todos tenemos ganas de abrazar a la gente querida, de tomarnos ese vermú que mucha gente hace a través de las redes, de hacerlo con nuestras personas, con nuestros conocidos. Pero tenemos que tener paciencia. No podemos, el coronavirus está con nosotros, sigue estando con nosotros. Le hemos parado los pies. Le hemos parado los pies básicamente por lo bien que todos ustedes han hecho una cosa que ha sido fundamental en esta pandemia y es la cuarentena social. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, consejera. Hoy me gustaría tratar algunos aspectos de la educación en los que son menos conocidos, pero que hay que insistir que estamos trabajando también desde la Consejería de Educación. Me estoy refiriendo al caso de las enseñanzas de formación profesional, de las enseñanzas de régimen especial, de las enseñanzas de idiomas. Todas ellas tienen un grado de complejidad que requiere una atención especial dentro de la acción educativa. A nadie se le escapa que la formación profesional es un modelo educativo en el que lo presencial tiene un peso específico muy notable, motivado por el carácter eminentemente práctico de su currículum. No olvidemos que en casi todas las ramas profesionales una parte muy importante de los estudios se desarrolla directamente en centros de trabajo y hoy por hoy esa actuación se demuestra impracticable. Por ello, el confinamiento y la suspensión de la actividad productiva al menos de una buena parte de ella y de su normal desarrollo nos van a obligar a realizar ciertas modificaciones y ajustes en los programas formativos. Unas modificaciones y ajustes que van a afectar a 10.000 alumnos en Castilla y León. Y también para buscar soluciones a estas situaciones estamos trabajando en coordinación el Ministerio y el resto de las comunidades autónomas. A este respecto, Castilla y León tiene ya preparadas dos resoluciones teniendo en cuenta los aspectos abordados y debatidos en el seno de las distintas reuniones preparatorias de trabajo. Una de ellas se referirá a las medidas concretas para el desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y para los proyectos de formación profesional dual para el presente curso. La otra resolución, como digo, recogerá medidas para el desarrollo de la fase de la formación práctica de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas, así como las prácticas externas en aquellas enseñanzas artísticas superiores para el curso 2019-2020. En cuanto a la formación profesional, sí puedo adelantarles que estamos trabajando para flexibilizar al máximo la formación práctica en centros de trabajo. Tenemos la firme voluntad de aprovechar todas las opciones que estén a nuestro alcance para que puedan desarrollarse en la medida de lo posible sin el requisito de la presencia física en el centro de trabajo. Me estoy hablando también a teletrabajar, a realizar proyectos o a buscar otras fórmulas sustitutivas. Y eso mismo se ofrecerá para el alumnado de la formación profesional dual que haya visto interrumpida su formación en estos centros de trabajo. a su vez, a su vez, esa medida la haremos extensiva al alumnado afectado por la suspensión de movilidades que han sido no iniciadas o interrumpidas a causa de esa pandemia, todo ello en el marco del programa Erasmus. Alumnos que tenían la realización del módulo de FP prevista de la formación en centro de trabajo en otros países y alumnos que han tenido que regresar desde su país en el que estaban realizando la formación práctica sin haberla concluido. Estos estudiantes podrán reincorporarse al grupo ordinario y terminar el módulo con alguna de estas otras fórmulas anteriores. La otra resolución, la que me refería a las enseñanzas de régimen especial, van encaminadas a flexibilizar el desarrollo de la fase de formación práctica de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas, así como de las prácticas externas de las enseñanzas artísticas superiores. En todas ellas se contemplan también diversas fórmulas alternativas a los casos en los que esta práctica no sea posible mediante teletrabajo, trabajos profesionales académicamente dirigidos o integrándose en los trabajos de fin de estudio según los casos. También quiero hablar ahora de las enseñanzas de idiomas. Sé que son muchos, al igual que el resto de las enseñanzas, muchos alumnos y profesores que esperan respuestas a esta multitud de preguntas. Les aseguro que estamos trabajando para dar una solución en estos momentos. Somos conscientes de que adquirir una competencia lingüística en una lengua extranjera es una tarea que se sustenta en la interacción entre el alumno y el profesor y que el carácter no presencial de la enseñanza en estos momentos dificulta esa tarea. Como es lógico, una de las cuestiones que más nos preocupa es el desarrollo de las pruebas de certificación de los diferentes niveles contemplados en el marco europeo de las lenguas. Unas pruebas en condiciones normales se celebran de forma presencial en los meses de junio y septiembre y que evidentemente es necesario adaptarlas para estas circunstancias. También hay que tener en cuenta que la validez de los títulos de competencia lingüística se extiende a todo el espacio europeo común. Por lo tanto, estamos trabajando en la elaboración de las pruebas de certificación que se realizan de forma unificada en todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León. Son unas pruebas a las que se presenta cada año 15.000 alumnos con matrícula oficial y alrededor de 2.000 alumnos que estudian por libre y que se matriculan específicamente para realizar esa prueba de certificación. Y todos ellos, los 17.000, realizan la prueba de forma simultánea, como digo, al tratarse de una prueba unificada en todo el territorio de Castilla y León. Y a todos ellos les quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Pues si la situación causada por la pandemia se prolongase, nuestra propuesta sería la de realizar pruebas de promoción en todos los cursos y en cada escuela oficial de idioma en julio con las adaptaciones que se consideren necesarias dadas las circunstancias. Y asimismo, se realizarían pruebas de certificación en el mes de septiembre o incluso más tarde cuando puedan desarrollarse de forma presencial con todas las garantías de seguridad. Y también hay que aclarar y quiero aclarar que en todo caso la matrícula formalizada por el alumno oficial le dará derecho a realizar la prueba de certificación. Les hablo también a continuación de otro tema que preocupa a muchos estudiantes universitarios. Como saben, la declaración del estado de alarma paralizó todos los trámites administrativos, entre ellos las becas universitarias. Desde el principio, la Consejería de Educación está trabajando por intentar desbloquear esta situación. Así, en los próximos días se publicará la resolución de la primera convocatoria de ayudas al estudio. Unas becas por importe superior a 1.080.000 euros y que benefician a 625 estudiantes universitarios de grado y de máster. Con esta publicación se posibilitará saber cuáles son los beneficiarios y permitirán recibir la cuantía en las próximas fechas. De esta forma, intentamos ayudar a mitigar la difícil situación económica que puedan estar atravesando algunas familias. Del mismo modo, publicaremos la resolución de las ayudas Erasmus de este curso 19-20, ayudas que son complementarias a las ayudas estatales por importe de un millón de euros y 1.796 beneficiarios, con el fin de dar respuesta a las demandas de los estudiantes que se han desplazado este año a alguna de las universidades del programa Erasmus y que también se encontraban suspendidas por el estado de alarma. Asimismo, también se trabaja, como comenté en mi anterior intervención, para en las becas del próximo curso. En este sentido, esperamos próximos encuentros con el Ministerio de Universidades para poder avanzar en esta materia. También en el ámbito universitario, me gustaría informar de la última reunión que mantuvimos con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio apenas unas horas después de mi última comparecencia en esta mesa. Un encuentro en el que se adoptaron de común acuerdo unas recomendaciones para la adaptación del sistema universitario a la situación de alerta sanitaria que vive el país. Recomendaciones relativas no solo a la docencia no presencial, sino también al sistema de evaluaciones. En todo caso, el objetivo común de estas recomendaciones es que ningún estudiante pierda este curso por la crisis. Lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Son medidas referidas, por ejemplo, a cuándo y a cómo se van a hacer los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales, o a cuestiones como la organización de las prácticas, por citar algunos de ellos. Posteriormente, en la Consejería de Educación nos hemos reunido con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León con las nueve universidades de la región para transmitir estas recomendaciones. Este encuentro sirvió además para fijar criterios generales que cada una de las universidades va a poder adaptar a su realidad siempre en pleno respeto a la autonomía universitaria. Partiendo de este documento de consenso publicado en la web, ya los órganos de gobierno de las universidades están elaborando sus propias instrucciones con la participación de estudiantes y docentes. Documentos de adaptación que serán públicos en los próximos días y que se comunicarán a la comunidad universitaria para ofrecer certidumbre, tranquilidad y previsibilidad. También, tal como anuncié la semana pasada, la Junta de Castilla y León trabaja para conceder ayudas destinadas a financiar proyectos de investigación orientados a buscar soluciones a la pandemia COVID-19 en coordinación con el Instituto de Salud Carlos III. Pues bien, esta semana recibiremos las evaluaciones realizadas por el Comité de Expertos y sobre esa base comenzaremos a tramitar las subvenciones directas. El objetivo de estas ayudas es que sean muy ágiles y cubran todos los costes de investigación de los proyectos seleccionados. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León ya se está trabajando y se estaba trabajando al margen de la selección de proyectos y como ya manifestó el presidente de la Junta la reunión que tuvo con los investigadores y la consejera de Sanidad en las anteriores intervenciones, estamos trabajando en agilizar las autorizaciones sanitarias para los laboratorios de nuestras cuatro universidades públicas. En este sentido, quiero manifestar públicamente mi agradecimiento a la estrecha colaboración entre los investigadores, entre el Instituto de Salud Carlos III, microbiólogos, universidades, consejería de Sanidad, personal de la consejería de Educación que han hecho posible avanzar con el apoyo de todos a la realización de análisis PCR de muestras clínicas con COVID-19 y a la fabricación de kits propios dada la escasez de estos momentos de estos kits comerciales. Por tanto, ya termino con esta referencia de la investigación y me quedo a su disposición para la respuesta de las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Buenos días, consejeras. Comenzamos con el turno de preguntas y, de hecho, lo iniciamos con la consejera de Educación. Tamara Hernández, Radio Castilla y León. ¿A un mes de los exámenes cómo ve que estos se puedan llevar a cabo con los problemas, por ejemplo, del campus virtual de la UBA que ha desesperado a muchos alumnos ayer? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el tema de la Universidad de Valladolid es un tema que compete a la Universidad de Valladolid. Sí que es cierto, como estaba comentando, que estamos actuando de forma coordinada entre las universidades públicas, la Consejería de Educación y el Ministerio para dar instrucciones y recomendaciones, como comentaba, de cómo se termina el curso. Evidentemente, la formación y los exámenes se tendrán que hacer online. Lo que está haciendo la universidad son pruebas. Esas pruebas se ha detectado que hay errores. Estoy segura que cuando se realicen las pruebas ordinarias estarán los errores corregidos. Pero es un tema, como digo, que compete a la autonomía de la universidad. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Con cuántas asignaturas suspendidas van a pasar de curso o de ciclo los alumnos de Castilla y León? ¿Qué condiciones van a considerar excepcionales? Muy bien. Buenos días. Gracias, Roberto. Respecto a esta pregunta, quiero aprovechar para, en este caso, plantear y aclarar lo que se estaba produciendo estos días desde mi última intervención. Yo aquí vine el miércoles pasado mientras tenía una reunión con la ministra y con la conferencia sectorial y establecí y manifesté que estaba de acuerdo con puntos de unas reuniones preparatorias que se habían abordado. O sea, sigo manteniendo mi postura de colaboración y de lealtad con el ministerio en esos acuerdos que previamente ya se habían debatido y abordado en una comisión previa, la comisión de 8 de abril, que se estaban recordando en la conferencia sectorial y que aquí enumeré como puntos de acuerdo. Me estaba refiriendo a la terminación del curso en junio, me estaba refiriendo al tema de la reducción de la parte curricular del temario y a la evaluación de ese tercer trimestre que, en todo caso, fuera positivo y que no restara. En eso estábamos de acuerdo y sigo estando de acuerdo. Un punto que no se debatió en las reuniones preparatorias que yo en la conferencia sectorial antes de venir aquí en miércoles manifesté que pedía aclaración y que pedía concreción lo relacionado con las titulaciones y las promociones. ¿Por qué? Porque eso es un tema que el artículo, insisto, 149, es que lo traigo aquí porque hay confusión respecto a la competencia de ese punto, 149.1.30 de la Constitución dice que es competencia exclusiva del Estado. Dice la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales es una competencia exclusiva del Estado. Frente a eso pedimos aclaración y concreción porque no estaba claro en los acuerdos que nos ponían sobre la mesa y que, insisto, no se había debatido ni hablado en reuniones anteriores. Cuando al día siguiente plantean si estábamos de acuerdo con todo, pues evidentemente Castilla y León dijimos que sí y que en ese punto estábamos a la espera de concreción y aclaración porque, insisto, es una competencia estatal. Entonces, a la pregunta de qué va a hacer la comunidad autónoma pues cumplir la norma que está en vigor. La norma está en vigor mientras no se cambie es lo que establece la ley orgánica de educación y lo que establece los reales decretos de educación. Nacho Barrio de León Noticias plantea o pregunta, mejor dicho, qué planteamiento final trasladará a los directores provinciales de educación sobre el fin de curso, exámenes y aprobados y a nivel universitario qué opciones finales de curso B. Bien, gracias Nacho. Respecto a la actuación con las direcciones provinciales ya el viernes pasado desde la Consejería de Educación se dictó unas instrucciones para los directores provinciales que a su vez han remitido a los directores de los centros donde se establece qué actuaciones tienen que ir haciendo durante este tercer trimestre insisto en aquellas competencias que son de la comunidad autónoma y en lo que ya había manifestado el miércoles en esta rueda de prensa sobre adaptar la parte curricular a este tercer trimestre sobre la evaluación de que el tercer trimestre fuera en este caso positivo que se podía seguir avanzando en contenidos básicos y contenidos esenciales y a la espera del ámbito de la promoción y titulación en lo que determine el ministerio. Por tanto, los directores provinciales desde el viernes somos de las propias comunidades autónomas que ya hemos hecho las instrucciones ya saben cómo avanzar en este curso. El tema de la titulación y promoción será al final de la última evaluación con lo cual habrá tiempo para ver si el ministerio modifica la normativa o tenemos la normativa en vigor. Respecto a la cuestión de las universidades como terminarán vuelvo a insistir en lo que he manifestado anteriormente está estableciendo mecanismos para terminar de forma evidentemente no presencial y las evaluaciones pues tienen que ser en este caso con las herramientas que tengan en este caso las universidades pero sí se les ha dado recomendaciones pero luego las universidades tienen autonomía universitaria para poder realizar esas pruebas. Aunque se ha referido a ello en su intervención inicial Carlos Gil de la opinión de Zamora preguntaba cómo va a acabar el curso en las escuelas de idiomas exámenes promoción etcétera si quiere realizar alguna ampliación. Bueno pues nada gracias Carlos hay que insistir en que como he dicho que inicialmente estaban previstas en junio y septiembre las pruebas presenciales pues las pruebas de promoción las haríamos en julio y las pruebas de certificación entre septiembre pudiendo llegar incluso a octubre si las circunstancias de la situación de la pandemia pues no permitieran hacerlas en septiembre. Ana Belén Santos Televisión Española hay profesores que viven en zonas rurales con muy poca cobertura y les imposibilita muchos días ejercer su tarea de profesor ¿se ha tomado o se va a tomar alguna medida para ayudarles? Sí, buenos días Ana Belén respecto al tema de cómo se está realizando la actividad no presencial en alguna zona rural ya manifesté también en mis anteriores intervenciones que lo que se ha facilitado es todo el acceso remoto de los directores y de los equipos directivos para que tengan acceso remoto desde sus casas en este caso con los alumnos o sea que tengan conexión si el problema es de wifi de internet de conectividad no todas las veces se están haciendo actuaciones online hay actuaciones que son no presenciales como envío de un correo electrónico ese correo electrónico el alumno luego lo readacta en un cuaderno y hace una foto y se lo manda y también durante estos días estamos posibilitando el acceso la recogida de los libros por parte de los padres en los colegios porque evidentemente el 16 de marzo se cerraron los colegios no hay posibilidad de ir a recoger los libros del tercer trimestre y estamos haciendo actuaciones en este caso con la subdelegación del gobierno para que los padres puedan ir a recoger esos libros y a su vez el alumno pueda tener acceso al material y acceso a la comunicación con el profesor María Rosado Agencia EFE ¿qué porcentaje de profesores está dando clases online y cuántos se remiten a poner solo tareas y a la lectura de la lección? Buenos días María como comentado también en otras intervenciones prácticamente el 80% del alumnado tiene acceso a aulas virtuales y vuelvo a insistir que no solamente la formación no presencial es aula virtual hay mucha otra forma de formación no presencial el refuerzo con tareas o refuerzo con lecturas también forma parte del aprendizaje de los profesores y ahí cada profesor insisto con un gran esfuerzo y una gran dedicación que están haciendo para llegar a sus alumnos todo el contenido que consideran que es necesario para adquirir las competencias lo están haciendo por tanto en ese sentido vuelvo a insistir y agradecer al profesorado su magnífica labor Alba Camazón el diario punto es algunos profesores aseguran que muchos alumnos lo tienen un móvil para hacer los deberes y recibir las clases ¿cree que un móvil es suficiente? ¿a cuántos chicos les han prestado tablets? también hay quejas con el sistema habilitado por la Junta por el descontrol de correos de acceso a los alumnos ¿cómo lo van a solucionar? bien buenos días Alba no estamos planteando que todo el sistema educativo sea con móvil estamos adaptando una situación excepcional en este tercer trimestre a una realidad que evidentemente nos ha sobrevenido y ha sobrevenido a toda en este caso de ámbito mundial cuando hablamos de que se puede hacer la formación mediante tablet mediante ordenador mediante móvil es porque depende de las etapas y niveles educativos en algún caso se necesita tablet en otro caso con móvil es suficiente cuando se analiza lo del móvil es porque realmente en ese móvil y con la carga de las tarjetas sin se puede cargar contenidos que como vuelvo a insistir lo realizan en sus cuadernos en sus tareas hacen fotos y se mandan no estamos diciendo que con móviles sea suficiente es una parte pequeña los que tienen móvil hay una parte importante que tienen ya ordenador o table lo que estábamos diciendo que el castellano el problema no era de dispositivos sino de conectividad y por eso nuestra mayor preocupación es que esa conectividad estuviera con las tarjetas sin respecto a los correos electrónicos no nos consta que haya problemas todo el profesor tiene conexión con su correo con el alumno y hasta ahora no nos ha transmitido nadie ninguna en este caso vamos irregularidad Álvaro Hernández Cadenaser usted le pide al ministerio concreción a la hora de definir quién pasa de curso cuáles son los criterios que usted cree que se deberían fijar para promocionar de curso le pedimos a usted también claridad como la que pide al ministerio sí buenos días Álvaro en primer lugar vuelvo a insistir que cada administración tiene que ejercer sus competencias y eso lo tenemos muy claro y a eso me refería con el tema de la claridad lo he explicado en mi primera pregunta porque suponía que estas preguntas iban a ser más recurrente la comunidad autónoma castelona ha ejercito sus competencias e insisto desde el propio viernes somos de las primeras comunidades autónomas que tienen ya los centros instrucciones de cómo ir avanzando en esta parte de este tercer trimestre cuando hablamos de concreción me refiero a que si te plantean una norma que modifica una norma que es estatal queremos que se concrete no que se deje al arburo de cada centro o cada comunidad autónoma y vuelvo a repetir no repetir el artículo 141.30 porque evidentemente está en la constitución lo puede leer todo el mundo que quiera pero ahí sí que se establece que es una competencia en este caso estatal por tanto si es competencia estatal pues pido aclaración estatal Maite Rabanillo diario de León ¿qué porcentaje del alumnado con problemas de acceso a la enseñanza online se encuentra en el medio rural de la comunidad y en concreto en la provincia de León? En las zonas blancas de internet ¿cómo resuelven el problema? ¿se han planteado usar los centros cívicos o telecentros para dar servicio a ese alumnado en zonas rurales ahora que van a poder empezar a salir? Bueno buenos días Maite respecto a qué alumnado hemos detectado que no tenga acceso a internet o que tenga mayor dificultad de acceso a internet ya comentamos que estamos solicitando a los centros a través de los centros también a los propios profesores con qué alumnado no tienen en este caso conexión o conectividad o en este caso no tienen relación en mi anterior intervención el miércoles dije que habíamos detectado 4.300 alumnos que necesitaban tarjetas sin aumentar la capacidad de tarjetas sin y que estábamos a la espera de recibir en este caso el envío de nuevas demandas por parte de los profesores y por parte de los directores sí que puedo decir que ya tenemos a 9.900 personas que nos han pedido alumnos que nos han pedido mayor tarjeta mayor en este caso capacidad sin y en el tema de León pues afecta a 1.473 los alumnos respecto al tema de centros cívicos o telecentros el tema no es el problema de que estén en un centro o sea el centro educativo está cerrado porque por tema de alerta sanitaria están los colegios cerrados porque no se puede mantener a unas medidas de en este caso de agrupación y tienes que tener el confinamiento social como reitera muchas veces la consejería de sanidad no se trata de que vayan a teleclubs o a centros centros cívicos porque realmente la situación no es esa Carolina Tabanera Cadena Cope ¿se baraja la posibilidad de la vuelta del profesorado a las aulas sin niños y de ser así ¿en qué condiciones? Bueno buenos días Carolina lo deseable es que las aulas vayan los niños o sea el profesorado puede realizar sus tareas como se está haciendo desde su casa de teletrabajando y en el tema del profesorado la desescalada se producirá pues similar a otros empleados públicos desde el ámbito de la consejería de educación o desde el ámbito educativo sería deseable que volvieran pero volvemos a insistir que es un tema de las autoridades sanitarias que determinan si los alumnos pueden volver o no a las aulas y de qué forma pueden volver a las aulas Eugenio de Ávila el día de Zamora parece que esta crisis sanitaria está dando la razón a las comunidades que mantienen septiembre como mes de recuperaciones del curso en la mayoría de las etapas educativas no sé si tiene una opinión al respecto y si han pensado dejar las propuestas de alumnos para el programa de mejora del aprendizaje y rendimiento y formación profesional básica para ese mes bien sí que ya lo he dicho en otras ocasiones sí que nos planteamos hacer las recuperaciones de secundaria y de bachillerato para el mes de septiembre si en ese sentido estamos prácticamente de acuerdo con todas las comunidades autónomas Beatriz Más diario de Ávila ¿cuántos alumnos siguen teniendo problemas de conectividad en Ávila? ¿en qué zonas de la provincia se encuentran? Bueno buenos días Beatriz como vuelvo a insistir reiterando que el problema de Castilla y León lo que hemos detectado vuelve a decir que es más de conectividad que dispositivos y el tema es que en Ávila inicialmente estaban 259 los alumnos que habíamos detectado que necesitaban tarjetas SIM y lo que sí que puedo decir que actualmente hayamos detectado 770 alumnos y esos son los que tendremos que reforzar con ese envío de mayor tarjeta una pregunta que ya le han hecho en anteriores ocasiones la plantea Rosa Domínguez de Tribuna Universitaria ¿volverán al menos los alumnos de segundo de bachillerato a clase para preparar la EBAU? pues es que es una disculpa Rosa es que es una materia que nos encantaría responder seríamos los primeros interesados en conocerla y en saberla por parte de la administración educativa y la administración universitaria sería lo deseable pero que no depende y vuelvo a insistir una vez más en el ámbito de la administración educativa Félix Oliva Tribuna Grupo hace unos días confirmó que el curso terminará en las fechas previstas la situación actual todavía incierta afectará al comienzo del próximo curso o se mantendrán las fechas habituales ¿podría darnos ahora una fecha de inicio del curso 2021? bueno una fecha de inicio de curso ahora cuando hay que negociarlo en el ámbito de las organizaciones sindicales en el ámbito del consejo escolar y del calendario no hay una fecha determinada todavía esto lo uno con mi anterior respuesta de que las pruebas extraordinarias de recuperación van a ser también en septiembre con lo cual pues todo va a oscilar también de cuando se produzcan esas fechas y esos exámenes para luego la fecha de comienzo de curso Pedro Hernández Salamanca 24 horas al aplazarse las oposiciones de secundaria para el año que viene se aplaza toda la convocatoria o solo el examen van a poder presentarse los que terminan el máster habilitante este curso 19-20 no aumentaría en exceso la competencia de las oposiciones al haber más aspirantes bueno buenos días el tema de las oposiciones vuelvo a insistir que se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales que al final ha sido la mayor parte de las comunidades autónomas que lo hemos acordado la fecha el examen se realizará en 21 el año 2021 si hay una convocatoria nueva o una no convocatoria nueva va a depender también de durante cuánto tiempo estén suspendidos los procedimientos administrativos y esto es un tema que tendremos que abordar también en el ámbito de las negociaciones con las organizaciones sindicales porque en ocasiones no es tanto lo que queramos hacer sino lo que podamos hacer desde el punto de vista administrativo Carlos de Miguel Ávila Red ¿creen que con repartir tarjetas SIM se solucionan los problemas de atención a los alumnos? ¿no cuentan con que hay niños que carecen de ordenador o de teléfono móvil? ¿por qué en las instrucciones enviadas a los docentes no se hace referencia a los alumnos con necesidades educativas de apoyo específico? Bien buenos días Carlos no estamos diciendo que con las tarjetas sí se solucione el problema educativo estamos hablando de que tenemos un entorno de 350.000 alumnos de Castilla y León y estamos detectando que necesitan tarjeta primero 4.300 y ahora 9.000 alumnos lo que estamos intentando es intentar cubrir en la medida de lo posible durante estos dos meses y medio que queda de curso escolar en el que el alumno pueda interactuar con el profesor de distintas fórmulas puede ser online puede ser en este caso también no presencial fórmulas como es que insisto mandan un correo con los libros de texto que tiene el niño también en su casa que las recogerán estos días si no lo tiene ya recogido porque la semana pasada ya ha habido recogida de libros en los colegios donde se puede interactuar con los deberes transmitirlos hacer una foto y mandárselo hay muchas formas de utilizar el móvil para realizar este tipo de actuaciones que son los menos casos también que no es que digamos que con esto está todo solucionado pero que es una parte importante que permite continuar con el curso académico con respecto a las instrucciones del personal de necesidades educativas especiales las instrucciones del viernes es para todo el alumnado evidentemente el alumnado con necesidades educativas especiales si necesita un fisioterapeuta o necesita un enfermero que en el aula lo podía tener en estas circunstancias desde su casa pues es mucho más difícil prácticamente imposible que cubra todas las actuaciones pero también les afecta Miriam Antolin ABC Castilla y León el presidente de la Junta habló de un plan de refuerzo escolar para el próximo curso ¿puede avanzar algo más sobre cómo será? Pues sí buenos días Miriam el presidente de la Junta evidentemente claro que avanzó que es necesario establecer un plan de refuerzo para el mes para el siguiente curso porque como insisto durante este trimestre no se va a dar todo el temario se va a dar una parte la parte de competencias claves y competencias básicas y es necesario tener luego un refuerzo para el siguiente curso que se recoja estos complementos pero bien va a depender de cómo finalice este curso o sea aventurar cómo va a ser el plan de refuerzo sin tener todavía evaluado y terminado este curso pues es un poco digamos precipitado Pues vamos a pasar ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad Alejandro Sierra de Canal 54 los médicos de atención los médicos de atención primaria siguen quejándose de la falta de test para ellos y sus pacientes con lo que muchos tienen dudas sobre si sus pacientes tienen o no COVID-19 ¿es consciente de esta situación? ¿llegarán esos test en el volumen deseado algún día a los centros de salud sobre todo rurales? ¿cómo afecta esta falta de pruebas a la desescalada? Soy absolutamente consciente y además llegarán quiero decir que los profesionales en los próximos días van a tener van a tener a su disposición los test necesarios para hacerlos es cierto que ha habido problemas de suministros pero en esta semana nos están nos están llegando no va a haber discriminación entre urbano y rural eso es imposible es decir lo vamos a hacer en toda en toda la atención primaria y efectivamente en la desescalada esto es muy importante porque para que esto lo podamos hacer tenemos que tener en cuenta lo primero la situación epidemiológica que aún no es la que nos permite hacer la desescalada por lo menos por el momento y en segundo lugar el que tengamos ya los test para poderlos extender a todos los profesionales y pacientes de atención primaria y no atención primaria Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón ahora que ya conoce lo relacionado con la investigación reservada sobre una médico de Burgos según publica Burgos Noticias y el diario de Castilla y León en áreas a la transparencia de la que ahora tanto presumen todos los políticos ¿van a hacer algo o esperan a que como dijo el señor Igea que cuando alguien conoce un posible delito hay que denunciarlo tenga que ser el periodista quien vaya al juzgado por dejación de los políticos o por protección de estos hacia unos casos concretos? Bueno Juan Vicente yo creo que vamos a aclarar bien los hechos lo primero es que la profesional a día de hoy no tiene abierto ningún procedimiento disciplinario este se suspendió en el momento en que se produjo su dimisión por este motivo no se ha tipificado todavía ninguna falta ni se le ha impuesto ninguna sanción el procedimiento que se pondrá en marcha cuando la situación de alarma desaparezca debe ajustarse a unos requisitos y garantizar al interesado algo tan elemental como la presunción de inocencia la formulación de alegaciones y unos principios en los que también haya eficacia y proporcionalidad los presuntos hechos que hubiera podido cometer en ningún caso en ningún caso porque no son de competencia profesional lo que se juzga a esta persona justifican la suspensión preventiva o cautelar de sus funciones que en la actualidad la cicatada facultativa está desempeñando y más en un estado de alarma en el que nos encontramos le recuerdo que la orden de alarma habilita la posibilidad de dejar en suspenso todas las situaciones excepcionales a vida cuenta la necesidad imperiosa surgida necesitamos profesionales y si un profesional no tiene en cuestión su competencia profesional podemos hacer lo que se ha hecho con esta con esta profesional más adelante pues evidentemente ir en contra de los principios señalados de los derechos reconocidos y del procedimiento anteriormente citado en la ley 55 barra 2003 de 16 de diciembre del estatuto marco del personal estatutario es lo que legalmente podría considerarse un acto de prevaricación o fraude de ley lo que usted dice no es cierto Sonia Díaz Europa Press ¿qué nivel de ocupación tiene actualmente el hospital de la feria de Valladolid? Si su uso actual es bajo ¿van a cerrar esa infraestructura? ¿se plantean cerrarla pero no desmantelarla ante posibles rebrotes? Bueno afortunadamente yo creo que en muchas de las ruedas de prensa dije ojalá este hospital no rebose ojalá este hospital ni siquiera lo necesitemos lo hemos necesitado ahora mismo lo cierto es que tenemos a cinco pacientes ingresados que se espera que puedan irse en los próximos días a sus casas ya no recibe pacientes por la poca demanda que tenemos y porque la ocupación COVID en los hospitales no es buena por lo tanto a partir del 26 de abril ya no va a prestar asistencia sanitaria pero lo que sí que es verdad es que se va a mantener totalmente montado porque lo vamos a dejar como se llama en estos dispositivos en hibernación hasta el 26 de mayo por si acaso hubiera una nueva contingencia hubiera algún rebrote o nos planteáramos este recurso como un recurso intermedio por lo tanto no lo vamos a desmantelar estamos contentos por no haber tenido una situación de colapso que nos llevara a tener que utilizarlo pero lo vamos a mantener y desde luego hasta el 26 de mayo Gadea Gutiérrez Diario de Burgos ayer se comentó que en algunos hospitales ya se hacen endoscopias y otras pruebas diagnósticas ¿cuándo se realizarán en el UVU y cuáles? Bueno en principio como criterio general todas las pruebas que son urgentes se han mantenido tanto en radiología vascular intervencionista como en endoscopias en el caso de las endoscopias a partir del 27 de abril se empezarán a realizar también las que son las que están indicadas como más prioritarias lo que sí se está haciendo es trabajar para cerrar el plan de desescalada se están recogiendo las necesidades de cada servicio para organizarlas y organizar el plan general Eugenio de Ávila el día de Zamora nos gustaría saber en qué situación están los técnicos de emergencias sanitarias se le realiza test siguiendo el mismo protocolo que al resto de trabajadores de primera línea de trabajo contra el coronavirus más allá de esta crisis ¿por qué Castilla y León no obliga a la empresa a contratar personal cualificado y titulado como en otras comunidades? Vamos a ver la gerencia de emergencias sanitarias tiene previsto realizar como cualquiera de las otras gerencias a todo el personal sanitario dependiente de ella las pruebas para los técnicos y para todos los profesionales que trabajan en emergencias sanitarias tanto a la empresa de transporte sanitario terrestre se van a hacer los test a todos y cada uno de ellos igual que a los demás en el momento que todos estos estén disponibles en cuanto en la gerencia regional desde luego no nos consta ninguna irregularidad en cuanto al personal contratado por la empresa porque además la ley prohíbe contratar a nadie que no tenga la titulación correspondiente al puesto que desempeña Carlos Gil la opinión de Zamora ¿cómo va a organizar el refuerzo en atención primaria en las zonas rurales durante la desescalada? Bueno pues de la misma manera que lo vamos a organizar en las zonas urbanas es decir de manera planificada la desescalada está ahora mismo en fase de planificación hay cosas que tenemos que que ajustar sí que es verdad que en el medio rural a veces las salas de espera pueden ser más pequeñas entonces tenemos que intentar cuidar la distancia bueno todos los elementos que consideramos claves a la hora de normalizar y entonces habrá que escalonar las las visitas se seguirá haciendo probablemente con casi toda seguridad durante un tiempo la asistencia no presencial y en principio no creemos que haya ningún problema para organizar el medio el medio rural y de hecho el hecho de haber puesto la cita previa en el medio rural pues ha permitido también hacer las consultas presenciales no presenciales perdón María Rosado Agencia EFE ¿se han planteado un reparto de mascarillas como el de Cataluña a través de las farmacias para que llegue a toda la población? Bueno ahora mismo el Ministerio de Sanidad está intentando regularizar el mercado entonces cuando este sea regularizado y haya instrucciones pues las haremos como nos diga el Ministerio que lo tenemos que hacer Álvaro Hernández Cadenaser ¿a cuántas familias de Castilla y León se les va a realizar el estudio de seroprevalencia? ¿les parece bien que recaiga este trabajo en la atención primaria y no en las fuerzas armadas como se dijo inicialmente? Bueno vamos a ver la unidad de estudio que se va a hacer se hace por familias lo va la determinación de las familias lo hace el Instituto Nacional de Estadística sí sabemos que vamos a tener 10.140 personas que son las que están dentro de nuestro de nuestro muestreo total como les gusta que lo diga por provincias les voy a decir que en Ávila serán 1.020 en Burgos 1.200 en León 1.320 en Palencia 1.020 en Salamanca 1.200 en Segovia 1.020 en Soria 960 en Valladolid 1.380 y en Zamora 1.020 un total de 10.140 las familias ya las sabremos cuando finalmente nos digan quiénes son los núcleos familiares a los que lo tenemos que hacer y esto nos va a venir dado por el Ministerio que ¿qué nos parece? pues hombre nos parece un poco regular porque se ha dado bandazos con este con este tema en un inicio parecía que iban a ser que toda la logística iba a depender del Ministerio de Sanidad y esto lo agradecíamos lo agradecíamos mucho porque evidentemente hay una sobrecarga y una tensión importante en nuestro sistema y he dicho que no solamente la SUBI sino la atención primaria tiene una sobrecarga importante entonces ahora que lo tengamos que hacer desde atención primaria pues veremos a verlo tendremos que organizar tendremos que ver qué recursos tenemos cómo lo hacemos por una parte me parece bien porque reconoce el valor como pilar fundamental de la atención primaria a la hora del seguimiento epidemiológico de una pandemia como esta pero sí que es verdad que si se nos dice que hay que empezar el 27 y a día de hoy todavía no sabemos cuántas familias cómo lo vamos a organizar cuánto significa esto en cada una con qué recursos lo vamos a hacer pues es un poco bueno pues eso que nosotros transmitimos un poco nuestra queja en ese sentido no que no estuviéramos de acuerdo con el estudio el estudio es absolutamente clave que se haga tenemos que hacer un estudio de seroprevalencia es absolutamente que se haga en todas las comunidades autónomas y la logística pues bueno la tendremos que poner en marcha desde Castilla y León Alba Camazón el diario punto es en qué hospitales si es que los hay se está ejecutando ya la desescalada ante el descenso de ingresos nuevos bueno es que desescalada como tal utilizar ese término el término de desescalada lo utilizamos más cuando se produce una situación epidemiológica que nos permite hacer la desescalada ahora lo que estamos haciendo es organizar es decir lo que estamos de la misma manera que teníamos los planes de contingencia estamos organizando la vuelta a la normalidad entonces esto quiere decir que vamos a hacer fases diferentes pero de momento no están puestas en marcha lo que sí que es verdad es que nosotros vamos a ir viendo cuáles son las propuestas que hace cada uno de los hospitales vamos a adaptarlo al marco general y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando pero vuelvo a decir el punto clave son las UBIS y tengo que recordar que ahora mismo tenemos la capacidad normal de nuestras UBIS en situación normal no de pandemia eran 166 camas en el momento actual tenemos 314 que están ocupadas y de ellas tenemos 246 que están ocupadas con pacientes por COVID por lo tanto evidentemente esto es un elemento importante sí que es verdad que la presión va disminuyendo en un inicio teníamos un 60% que todo era que era COVID ahora estamos en un 32,9 pero sigue habiendo ahí un cuello de botella importante como para hablar de vuelta a la normalidad por lo menos programada Carlos Rincón la Gaceta de Salamanca Andalucía y otras comunidades han anunciado que comenzarán a hacer cientos de miles de té rápidos a los sanitarios en Castilla y León se han hecho aún pocos a principios de abril usted insistió en que se necesitaban más de 500.000 para afrontar la desescalada que ya se acerca ¿cuándo van a comenzar a hacer esos test masivos a los sanitarios? ¿disponen ya de ellos? pues nosotros también queremos hacer cientos de miles de anticuerpos nos van a llegar estos test nos van a llegar en esta semana si no pasa nada ya ha salido de China si no pasa nada en el avión si no nos interceptan y no hay ninguna cosa que no vaya bien pues probablemente en esta semana al final de la semana ya empezaremos a repartir más de 125.000 test de anticuerpos IgG y IgM que son los que van a ir destinados a los profesionales y desde luego seguimos comprando para llegar a las cifras que sean precisas Arturo Posada el norte de Castilla la pasada semana dijo que esta semana dispondrían de los datos de fallecidos por COVID-19 en sus domicilios y que los harían públicos ¿dispone ya de esas cifras? si no es así ¿cuándo estarán en condiciones de facilitarlas? ¿tienen alguna estimación al respecto sobre cuál puede ser ese número? Bueno la Dirección General de Sistemas de Información me dice que esta semana estaremos en condiciones de publicar por zonas básicas de salud o sea no solamente generales no solamente por providencias sino por zonas básicas de salud Javier Calvo León Noticias la inversión total en equipos de protección para personal sanitario ¿qué coste ha supuesto hasta la fecha y de ahora en adelante en qué cifras se moverá la necesidad presupuestaria para atender esta demanda de material en el tiempo? Bueno la inversión a día de hoy en equipos de protección individual han sido 33,7 millones de euros transporte incluido tenemos una previsión presupuestaria de 56,3 millones de euros hasta diciembre del 2020 es decir no queremos que nos vuelva a suceder no tener disponibles los equipos suficientes esto haría un total de 90 millones de euros en EPIS en equipos de protección Laura Cembranos Castilla y León Televisión plantea la Junta realizar test aquellos sanitarios que se hayan visto perjudicados por haber utilizado mascarillas defectuosas si sabemos cuántos profesionales han usado esas mascarillas son muy pocos los profesionales que no han usado estas mascarillas pero sí que hay alguno y cada uno y cada uno será seguido por los servicios de prevención laboral de riesgos de prevención laboral y de prevención de riesgos laborales desde sus propias gerencias lo cierto es que nosotros lo inmovilizamos rápidamente no lo habíamos distribuido la mayor parte de ellos no lo habíamos distribuido entonces cuando se activó la alerta pues lo retiramos pero aquellos profesionales que los han utilizado van a ser seguidos de cerca jorge alonso agencia y cal las organizaciones sindicales les piden además de una compensación la recuperación de derechos prometidos y perdidos entre ellos la jornada de 35 horas también reclaman más personal y que se siga contratando como pidió ayer el PSOE de Castilla y León ¿está dispuesta la Consejería de Sanidad a negociar y asumir estas demandas? ¿Puede garantizarse que se han cubierto todas las bajas por contagio y los aislamientos preventivos? ¿Es posible incrementar las plantillas y avanzar en derechos? Bueno vamos a ver ahora lo prioritario lo absolutamente prioritario para nuestra Consejería de Sanidad es llegar a un acuerdo para compensar las horas de trabajo y para compensar la sobreexposición a nosotros nos parece que hay muchos profesionales que han estado sobreexpuestos que han estado trabajando muchísimas horas y desde luego nos parece clarísimo que tenemos que compensarlo lo demás se negociará por supuesto en la mesa sectorial y en cuanto a si vamos a seguir contratando pues según las necesidades que vayamos teniendo y estas necesidades pueden ir cambiando de sitios hay sitios donde va disminuyendo la necesidad y sin embargo en otros como puede ser la atención primaria por los estudios de seroprevalencia o la necesidad de detectar pronto los casos pues evidentemente van a ser ajustados desde luego lo que sí que es verdad es que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre nuestro sistema sanitario que ha sido capaz de dar una respuesta ante una pandemia terrible pero tenemos que repensar muchas cosas tenemos que reorganizar muchas cosas y probablemente una vez que pase esto será el momento de hacerlo Cristina Ortiz el correo el hospital de Miranda tiene un número mayor de ingresados por otras patologías que por coronavirus se han retomado ya las cirugías y cuáles está previsto cuándo y cómo se van a retomar las consultas externas en el caso de atención primaria está planificada la vuelta a la normalidad bueno nos dice el gerente de este hospital que ya está diseñando este plan de normalización de retorno a la normalidad tiene mañana una reunión con los jefes de servicio para recabar sus opiniones porque evidentemente esto hay que hacerlo con los profesionales directamente implicados nos lo trasladará a la gerencia regional la verdad es que el hospital de Miranda ha estado contenido ha mantenido en este estado de pandemia la cirugía urgente y la oncológica no le ha dejado de hacer en ningún momento y la vuelta a normalidad de primaria pues igual que he dicho con los anteriores para el resto de todas las zonas básicas de salud está planificada iremos paso a paso quizá fuimos los primeros en detectar en atención primaria los casos y probablemente la desescalada final será también en atención primaria porque atención primaria deberá seguir atenta durante mucho tiempo es decir no solo cuando se acabe sino detectando casos y aislándolos en el caso de que estos aparezcan Ana Gaitero diario de León la atención al parto de las mujeres que dan positivo en COVID-19 es muy distinta de unos hospitales a otros porque cada uno ha hecho su protocolo ¿cómo va a garantizar la consejería que todas las mujeres y sus bebés tengan iguales derechos si se cumplan las recomendaciones de la OMS en acompañamiento analgesia lactancia y no separación como se hace exclusivamente en el río Ortega según Ascalema? La verdad es que las pandemias lo cuestionan todo y lo ponen todo al revés evidentemente los protocolos tienen que estar ajustados a cada hospital porque los hospitales son todos distintos desde luego a nosotros nos gustaría enormemente que no solamente las madres estuvieran acompañadas por sus familiares sino las personas que están en situación terminal las personas en cuidados paliativos los ancianos es decir todo el mundo ha estado en los hospitales en esta pandemia en soledad evidentemente a todos nos gustaría no tener que hacer un plan de humanización porque no hubiera sido necesario pero es que ha sido necesario porque hay determinadas circunstancias que han tenido que contravenirse son los servicios de prevención de riesgos laborales con los servicios de obstetricia y de pediatría los que han determinado los diferentes protocolos para cada uno de los hospitales y evidentemente pues el tamaño de las habitaciones el tamaño de los servicios pues condiciona el cómo lo han hecho estoy segura de que lo han intentado hacer siempre lo mejor posible siempre intentando garantizar los derechos que tienen los pacientes pero tenemos que recordar que estamos en una situación de pandemia Carolina Tabanera Cadena Copé estamos a seis días de que los niños puedan salir a la calle y usted ya comentaba ayer que no existe al menos de momento ningún plan tras la cancelación de la reunión de expertos se les ha dado alguna directriz hay nueva fecha de reunión del comité bueno en este aspecto ayer no se nos dijo nada en concreto simplemente digo ayer refiriéndome al consejo interterritorial simplemente que la decisión de la salida de los niños estaba basada en informes de la sociedad española de pediatría y de la dirección general de la dirección general de la infancia y que hoy lo iban a aprobar en el consejo de ministros con lo cual pues hoy veremos a partir de qué edad en qué momento se produce y sobre todo en qué circunstancias el comité de expertos del ministerio de las comunidades autónomas como les he comentado antes para este comité de expertos para la desescalada se va a reunir este viernes Beatriz Mas diario de Ávila ante la recuperación de espacios en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles se sigue utilizando la clínica Santa Teresa como recurso privado o ya no ha sido necesario tratar pacientes con coronavirus en el hospital provincial bueno la clínica Santa Teresa se utilizará hasta el 25 de abril a partir de esa fecha ya no habrá pacientes de sacil en esta clínica respecto al hospital provincial hay una planta específica para pacientes COVID Carlos de Miguel Ávila Red ¿a cuántos profesionales sanitarios y de las residencias de mayores de Ávila se les han hecho pruebas y cuántos han sido positivos? ¿a qué número de residentes de centros sociosanitarios y cuándo llegará a todos? y finalmente ¿cuál es el plazo para llegar a todos si se está cumpliendo? bueno en las residencias de Ávila se han hecho test a 74 de 78 con un total de 3.307 para ser más concretos es decir al 94% de los residentes profesionales sanitarios hemos tenido 604 sanitarios de ellos 235 positivos y ya han recibido el alta 56 Sergio Jorge la nueva crónica algunos profesionales del complejo asistencial universitario de León pero también organizaciones sindicales se quejan de que se han realizado pruebas a todos los sanitarios de atención primaria pero no a los del hospital es cierto se va a llegar a todos también piden que si hay paga extra para ellos se incluya a todos ya que temen que solo sea para medicina y enfermería bueno se va a realizar las pruebas a todos los profesionales independientemente del estamento sobre todo y en todos los y tanto en el hospital como atención primaria como en emergencias actualmente lo que hacemos es seguir el protocolo de salud laboral que está haciendo un seguimiento selectivo y adecuado a todos los trabajadores fundamentalmente a los que salen del grupo COVID y profesionales que intervienen fuera del hospital ha sido el inicio pero esto no quiere decir que haya una cobertura a todos los profesionales y en cuanto a los incentivos pues de eso es de lo que están tratando en la mesa sectorial pero evidentemente el incentivo no tiene que ir solo por no tiene que ir por estamento tiene que ir por exposición y por trabajo realizado bien pues iniciamos un nuevo turno con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que reiteramos está limitado a una pregunta por medio Felipe Ramos el mundo de Valladolid para la consejera de educación ¿puede ya aclarar cuáles van a ser los criterios para promocionar y pasar de curso y aquellos que decidirán qué alumno repiten o no? ¿Todos aquellos alumnos que por razones técnicas y de falta de cobertura no hayan podido avanzar en materia al no recibir las clases online van a ser evaluados y cómo y en qué va a consistir ese plan de refuerzo que es algo que ya le habían preguntado antes para el próximo curso que anunció el domingo el presidente Mañueco Buenos días Felipe respecto a la primera cuestión de la promoción y de la titulación vuelvo a insistir lo que he estado diciendo durante todo este periodo el tema de la titulación voy a poner un claro ejemplo o sea cómo se titula con bachillerato yo creo que lo vamos a entender todo el mundo el tema del bachillerato el bachillerato está recogido una ley orgánica cómo se titula el bachillerato cómo te dan el título de bachillerato por qué está recogido una ley orgánica porque ese título es un título de ámbito nacional es un título oficial y el bachillerato te permite acceder a la EBAO te permite acceder a oposiciones te permite acceder a otro tipo de actuaciones eso está recogido una ley orgánica y los reales decretos que lo desarrollan y establece que para acceder el título de bachillerato tienes que tener superadas de forma positiva todas las asignaturas eso es una competencia estatal porque está recogido en una ley orgánica ahí la comunidad autónoma no puede ni tiene competencias en regular absolutamente nada y lo que estamos diciendo es que si eso se quiere hacer de otra forma que también nos tendrá que aclarar cómo se tiene que hacer se tendrá que ejercer en el ámbito de sus competencias que es en el ámbito estatal vuelvo a insistir estamos hablando de una cuestión de igualdad entre todos los alumnos de igualdad en este caso también de los españoles en el ámbito educativo igual que lo exigimos en otros ámbitos lo exigimos también en este ámbito en el ámbito educativo que se dé seguridad que se dé certeza a los profesores a la hora de acceder a un título un título que es oficial insisto que no es baladí y no estamos hablando de situaciones estériles ni si promocionamos no estamos hablando de algo que está recogido en una ley orgánica y que queremos que eso pues nos aclaren cómo lo quieren modificar por tanto Castilla y León se ajustará en este caso a la ley que está en vigor o sea no podemos actuar de otra forma respecto a las otras cuestiones de evaluaciones yo creo que ya he aclarado que se han dado instrucciones de cómo se evalúa este tercer trimestre es una evaluación que no va a perjudicar que tiene que sumar qué contenidos curriculares se van a estar desarrollando y respecto a la tercera cuestión perdona si la última cuestión era en qué iba a consistir el plan de refuerzo que ya también lo he comentado anteriormente el plan de refuerzo pues va a depender también de cómo se termine la evaluación también de este curso Ricardo García Ureta el mundo de Burgos también para la consejera de educación faltan menos de dos meses para la tercera evaluación y si existen criterios para evaluar y de avance de materia no han sido comunicados y se sigue repasando hace una semana usted confirmó que estaban a la espera de cerrarlo con el gobierno siguen igual ha dado instrucciones para que Castilla y León vaya avanzando además del problema de segundo de bachillerato por la EBAU a los de primero les cuentan las notas de este año en su EBAU del año próximo ¿este caso se ha previsto? Bien respecto a las instrucciones como he comentado ya el viernes pasado se mandaron instrucciones a todos los centros educativos a través de las direcciones provinciales como se tiene que continuar en este tercer trimestre respecto al tema de bachillerato vuelvo a insistir que está recogido una ley orgánica en la que se establece que para acceder y tener concedido el título de bachillerato tienes que superar los dos cursos en este caso de bachillerato primero y segundo para tener el título de bachillerato y eso es lo que puedo decir Sergio García Soria Noticias 103 positivos nuevos en Soria supone prácticamente el récord durante toda la crisis fueron 104 el pasado 1 de abril ¿qué explicación tiene aparte de que se hayan recibido los resultados de muchos test? ¿podría decirnos a cuántas pruebas corresponden esos 103 positivos? ¿dónde se están haciendo actualmente en Soria esos test para encontrar tan alto número de positivos? Bueno, el aumento de pruebas es porque se ha hecho en las residencias y en el personal sociosanitario la diferencia que hay cuando hacemos PCR es lo que hacemos es introducir el dato y ese dato pasa inmediatamente está automatizado es decir, pasa inmediatamente al sistema de registro sin embargo los anticuerpos hay que teclearlos con lo cual puede haber esa sensación de subida muy brusca pero se extiende en varios días y estos 103 positivos corresponden a ver que se lo diga yo exactamente a 1.497 pruebas realizadas Marga Enríquez de Radio Nacional de España pide que concrete cuál va a ser la propuesta de la Junta de Castilla y León al Consejo Interterritorial del Viernes ¿los niños podrán salir o no? ¿cuál piensa que puede ser la edad de corte? ¿un niño acompañado por un adulto? ¿y se podría establecer un horario y una distancia del domicilio? Bueno, vamos a ver en este asunto todavía no se nos ha preguntado exactamente lo que nosotros opinamos lo que sí podemos decir es que desde me parece que fue el 9 de abril que nos pidieron mandar el nombre de las personas que iban a formar parte de este grupo se ha estado trabajando intensamente en el proyecto el proyecto está remitido al Ministerio de Sanidad nuestro proyecto tiene más que ver con desescaladas geográficas sectoriales territoriales y pero sobre todo tiene un requisito clave que es cuál es la situación epidemiológica si la situación epidemiológica permite producirse producir esta desescalada nosotros consideramos que todavía en Castilla y León es un poco pronto para esta salida de los niños pero bueno veremos qué es lo que nos dicen y sobre todo en qué condiciones se permite esta salida porque bueno si es una salida controlada temporal con sus padres con una serie de requisitos para evitar que puedan contagiar o que puedan contagiarse bueno pues habrá que valorarlo pero de momento nosotros no hemos visto la propuesta todavía y esperamos este viernes tener desde luego más datos Alba Camazón el diario punto es para la consejera de educación ante la sorpresiva mejoría de varios alumnos de los que se sospecha que hacen trampas los profesores se preguntan cómo deben positivamente las actividades realizadas ser evaluadas este tercer trimestre si no hay constancia de que se estén realizando honestamente Bien respecto a la actuación que estás comentando está claro que cada profesor ya sabe cuál ha sido también la actuación del alumno durante los anteriores trimestres insisto que estamos hablando de un 33% de la parte curricular de los dos meses y medio el profesor ya conoce y la línea de actuación de cada uno de los alumnos tener que saber si es un cambio brusco o no es un cambio brusco lo que queremos permitir con este tercer trimestre es que se sigan manteniendo refuerzo de las competencias que se siga avanzando en el aprendizaje y que dado que no todos los alumnos tienen las mismas condiciones ni están en el contenido en el aula ni evidentemente no puede ser la formación igual que la presencial pues que eso no sea negativo o sea que no perjudique luego cuánto de positivo puede ser o no el esfuerzo que haga cada alumno eso lo va a ver también cada profesor Ana Rodríguez Europa Press también para la consejera de Educación me gustaría saber si ya se ha completado la distribución de las tarjetas SIMA a todos los alumnos que se ha detectado que tenían problemas de conectividad teniendo en cuenta que ha pasado más de un mes desde que se cerraron los colegios y la formación no presencial alabanza pues sí la parte de alumnado de formación profesional y de bachillerato ya se ha completado se completó prácticamente antes de terminar antes casi de Semana Santa y los últimos días después de Semana Santa porque ahí vimos que era más necesario y ahí nos devolcamos primero todos los esfuerzos en la parte de la formación profesional y bachillerato porque es necesario que tengan acceso al título y facilitarle todas las posibilidades el resto de los alumnos una parte importante ya está ya también está en este caso repartida y a la hora de que vamos planteando nos van planteando nuevas necesidades de tarjeta SIN es lo que en breves días pues las repartiremos Lucía Roales es Radio Castilla y León ha dicho la consejera de Educación que en la reunión con las universidades de la comunidad se ofrecieron una serie de recomendaciones para abordar el tema de los trabajos de fin de grado trabajos de fin de máster prácticas universitarias etcétera ¿nos puede especificar alguna de esas recomendaciones? Sí buenos días Lucía las recomendaciones insisto se adoptan en el ámbito de la conferencia de universidades porque las universidades tienen autonomía universitaria a la hora de desempeñar toda su actividad educativa su actividad docente pero una parte importante que se mantuvo se dijo que realmente donde tuvieran sistemas virtuales se utilizaran los sistemas virtuales donde realmente no hubieran sistemas virtuales o no se pudieran utilizar todas esas partes prácticas se llevara al momento en el que se pudieran realizar de forma presencial y sobre todo que se reforzara la atención continuada Adrián del Cura de Soria Televisión igualmente para la consejera de Educación como soriana sabe de la situación de las llamadas zonas blancas de internet en la provincia de Soria y es sangrante un problema que no se ha solucionado hasta ahora y en estos momentos no va a ser posible solucionar de manera urgente ¿qué va a pasar con los alumnos que no puedan seguir esa formación online y se encuentren en estas zonas en las que no cuentan con manera humana de poder acceder a ese tipo de formación? Sí buenos días Adrián por supuesto que soy consciente de la situación que acontece en la provincia de Soria y en otros puntos de nuestra comunidad autónoma y por esas circunstancias se determinó que se plantearan por parte de los centros la necesidad de alumnos que exigían tarjetas SIM que esas tarjetas SIM funcionan con antena móvil o sea es un mecanismo similar a la antena móvil y en Soria de 218 tarjetas que mantuve y que informé el miércoles pasado se ha pasado a 628 entonces todos aquellos alumnos que se tengan que reforzar con la tarjeta SIM se reforzarán y luego evidentemente también hay otro tipo de enseñanzas que se están llevando de forma muy puntual donde para el reparto de los deberes y para otro tipo de actuaciones pero insisto estamos muy pendientes de facilitar tarjetas SIM a todos aquellos alumnos que lo necesiten dos últimas preguntas creo que vamos a tener que insistir en esta primera que vamos a formular Maite Rabanillo de Diario de León pide a la consejera de Educación si puede aclarar qué medidas se han adoptado para paliar esta desigualdad de la que estamos hablando si cree la consejería que todos los estudiantes están en las mismas condiciones para afrontar la educación a distancia durante el confinamiento sí y vuelvo a insistir evidentemente no están las mismas circunstancias y lo hemos dicho o sea no hemos negado nunca la situación de las mismas circunstancias por eso no se ha planteado esta tercera evaluación de forma similar a como se han planteado las anteriores evaluaciones pero también vuelvo a insistir que el curso hay una parte muy importante ya de materia curricular y de contenidos adquiridos por los propios alumnos a través de los profesores y somos conscientes de que todo el mundo está haciendo un esfuerzo en el ámbito educativo para avanzar el curso los alumnos que no tienen los medios estamos intentando llegar con los medios que se puedan llegar los padres también ayudando a hacer los deberes y las tareas a los alumnos en casa y por supuesto los profesores que tampoco tienen los mismos medios que si estuvieran en los centros educativos porque recordar que están en sus casas trabajando telemáticamente intentando avanzar y que no se pierda este curso y por último para la consejera de sanidad Monse Serrador de ABC Castilla y León ¿a cuántos trabajadores que usaron las mascarillas defectuosas se está realizando seguimiento ¿están aislados? En principio se está realizando seguimiento por todas las unidades de prevención de riesgos laborales a todos los trabajadores que han utilizado estas mascarillas no tengo el dato de cuántos pueden estar en aislamiento o cuántos están vigilados pues directamente Muchas gracias aquí concluimos Muchísimas gracias mucha suerte mucha salud y mucha paciencia seguimos en cuarentena social lo vamos a conseguir